Hola a todos, bienvenidos a otra cápsula de El Mac para Ti. El día de hoy vamos a hacer una escultura suave de objetos de supermercado inspirados en la obra de la artista inglesa Lucy Sparrow. A continuación te presentamos un poco de su trayectoria y obra. Lucy Sparrow adquirió un interés por la costura a temprana edad. Cuando ella tenía 7 años comenzó a crear objetos en la máquina de coser de su abuela. A los 11 años su mamá le llevó a ver una exposición llamada Sensation y quedó impactada. Años más tarde tomaría como inspiración varias de las obras que vio en ese entonces, incluyendo una obra de la artista Damien Hirst, misma que hizo en Fieltro. Para ella el Fieltro es más que un material, pues a través de estos objetos suaves ella puede recrear escenarios completamente seguros alejados de la realidad. En 2014 recreó toda una tienda de la esquina con 4.000 objetos cosidos a mano. Con esa exposición se invitaba a los visitantes a mirar de cerca los objetos cotidianos. Imagina cómo sería recrear un espacio entero con Fieltro. Cambiaría por completo, ¿no lo crees? Es momento de poner manos a la obra. Piensa primero en qué objeto quieres hacer para que selecciones los materiales que vas a necesitar. Utilizaremos. Fieltro de varios colores, aguja e hilo, hojas de papel, plumones, tijeras, regla, guata o relleno de almohada, pistola de silicón, un pincel fino y pintura acrílica de varios colores. Lo primero será pensar en qué objeto vamos a representar. Pienso en un tarro de mayonesa que comúnmente son de vidrio o plástico. Ahora vamos a seleccionar los colores del fietro que necesitamos. En este caso blanco, rojo, azul, negro y verde. Y vamos a analizar la forma tridimensional. En este caso lo más parecido es un cilindro, así que vamos a trazar nuestro patrón en una hoja de papel. El cilindro está compuesto por dos círculos del mismo tamaño y un rectángulo con la altura que tú decidas y el largo debe ser suficiente para rodear todo el círculo. Para hacer más sencillas las cosas, puedes utilizar un vaso o un recipiente redondo para trazar los círculos y con ayuda de un cordón mides las dimensiones del mismo. Este largo será el que podemos utilizar para trazar nuestro rectángulo. Lo siguiente será recortar nuestro patrón de la hoja. Recuerda pedir ayuda de un adulto. Y ahora vamos a trazar de nuevo directamente nuestro fieltro, dejando un poco de espacio extra, aproximadamente un centímetro que nos ayudará a hacer nuestras costuras. Cosemos las partes. Es como darle la vuelta a un calcetín. Y verás el diseño casi terminado. Ahora vamos a tomar un poco de guata o relleno de almohada y vamos a rellenar la escultura para finalizar cosiendo el resto de nuestro diseño. Una vez que tengas el diseño recortado y cosido, vamos a añadir los objetos característicos del frasco. Por ejemplo, se necesita una orilla roja para indicar el color de la tapa, así que recortaremos una tira y la cosemos directamente. Repetimos el procedimiento para la etiqueta. Lo siguiente será coser directamente en nuestro fieltro los elementos que queramos. En caso de que se te dificulte mucho la costura, puedes recurrir al uso de silicón caliente con la ayuda de un adulto y pintar los detalles encima con pintura acrílica. Listo. ¿Qué les pareció? Tenemos nuestro frasco de MAC Yonesa. ¿No les parece divertido? Esperamos les haya gustado y nos vemos próximamente en otra cápsula de MAC para ti.